El trabajo es de toda la vida, desde que nací conocí la lana, el telar, porque mi mamá trabajaba en eso y nosotros la ayudábamos. Entonces así aprendimos. Y después cuando yo me vine a Argentina, bueno, viví muchos años, después entré en la minifábrica, la Comediantú, gracias a Deida Palma. Y bueno, ahí empecé, yo no sabía laborear, hacer los labores. Sí conocía todo el proceso, pero labor no sabía. Entonces, bueno, un día entré ahí como hilandera y un día ella me dijo, Rosalía, te vas a los telares. Digo, Deida, yo no sé. Y ella me dice, yo sabés que vos sabés y te metés a los telares. Así que bueno, ahí empecé. Pero esto ya hace 31 años, más o menos la edad de mi hijo. Y en la minifábrica trabajé 17 años y después me fui. Pero ya sabiendo, con la ayuda de mis compañeras, estaba Lupe Fernández, de Calina Infante, que me enseñaron, va, que me ayudaron, digo, a levantar los puntos. Y fue a hacer un rombo y después arranqué sola. ¿Usted hace todo el proceso de la lana, esquila, la tiñe? ¿Cómo es? Esquilo, la lavo, la tiñe con tinta natural, como también con anilina. ¿Cómo es la tinta natural? ¿Cuánto era la gente? Bueno, se tiñe con raíces o con corteza. Siempre en la luna menguante, para que el color quede firme. Siempre lo hacía eso mi madre, entonces yo aprendí de ella. Así que bueno, todo lo que sé lo aprendí de ella. Y acá vine a Argentina a aprender lo que es labor. Y estoy feliz de que tengo descendencia mapuche, que yo creo que eso es lo que se me ha hecho fácil aprender. Porque para mí no fue difícil. ¿Qué productos trajo para mostrarle a la gente? Tapices, alforja, caminitos, bolsos, de todo un poquito que tenía. Sí, sí. ¿Estás trabajando con las chicas del arco iris? Sí, con las arco iris. ¿Cómo es el grupo? Es hermoso. Yo estoy enseñando lo que sé. Espero de que podamos formar una cooperativa algún día y podamos seguir trabajando y que no se pierda esto.